El día de hoy vamos a ver cómo realizar el mandato electrónico a través de la página de la SONAR. Antes de continuar con todo lo que es este proceso de mandato electrónico, les quiero comentar brevemente de qué se trata y cuáles son los beneficios y qué nos permite realizar el mandato electrónico. El mandato electrónico es un formulario electrónico que implementó la SONAR que nos permite a nosotros los importadores poder otorgar en línea el mandato o representación para encomendar el despacho de nuestras mercancías a los agentes de aduana. Debemos recordar que antes de este mandato electrónico, todos los endoses de documentos de transporte se tenían que realizar en físico. Esta situación o este nuevo servicio nos permite a nosotros agilizar el procedimiento de despacho logrando que nosotros como importadores dispongamos de nuestra mercancía con una mayor rapidez. La principal fortaleza de esta herramienta es que permite que el registro de este mandato se pueda realizar desde cualquier parte, desde cualquier lugar con acceso a internet, permitiendo que se otorga la representación por periodos, por tiempos o por documento de transporte, simplificando los procesos que antes nos implicaba, trasladamos a las oficinas de la SONAR y firma manuscrita en cada documento de transporte. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a ver cómo realizar el mandato electrónico a través de la SONAR. Nosotros ingresamos a la página de la SONAR, trámites y consultas, ingresamos con nuestros datos de clave SOL y contraseña, nos vamos a la opción de aduanas. En aduanas, nosotros vemos o portal del operador de comercio exterior y nosotros seleccionamos sistema de despacho adanero y en sistema de despacho adanero seleccionamos destinación aduanera de mercancías. En destinación aduanera de mercancías se nos van a abrir las siguientes opciones. Registro de mandato electrónico. Damos la opción de registrar y nosotros vamos a poder colocar el RUC de la agencia o el agente de aduana con el cual nosotros vamos a continuar nuestro proceso. Colocamos el número de RUC de la agencia, damos clic en buscar, el sistema va a cargar un momento y va a aparecer el nombre de la agencia, que en este caso es el RUC de la agencia. Y nosotros tenemos la opción de seleccionarlo, seleccionar el mandato electrónico por periodo o seleccionarlo por documento de transporte. Al seleccionarlo por periodo, nosotros podemos seleccionar la fecha de inicio en la cual la agencia va a tener el permiso o va a ser nuestro representante y la fecha en la cual nosotros vamos a querer finalizar ese proceso. Nosotros podemos indicar qué tipo de importación y bajo qué régimen de importación queremos continuar o tenemos la opción de realizarlo por documento de transporte, donde nosotros vamos a indicar si es marítima, si es aérea, si es postal, qué documento de transporte, todos los datos que nos van a pedir a nosotros, en este caso marítimo y todos los detalles. Una vez que hemos rellenado toda esta información, damos clic en grabar. Se recomienda, por lo que quieran, realizarlo por periodo, ¿no? Para que no tengas que volver a realizar este procedimiento una y otra vez por cada proceso de importación que ustedes vayan a realizar, pero cada uno de nosotros podemos seleccionar cuál es la mejor opción al momento de querer brindarle estos permisos o esta representación a una agencia de aduanos. Bueno, espero que este video les haya servido para ver todo lo que es el proceso de mandato electrónico. Gracias.